Hola, yo soy Gabo Espinosa y te invito a acompañarme a descubrir cómo se diseñó la escenografía de la Madraga 4 en la masa explicada. Desde la primera temporada, la pasarela ha sido el lugar más importante del programa. Ahí, los participantes demuestran quién es la Madraga y brillan con sus atuendos y energía creativa. Para esta cuarta transformación, decidimos rediseñar este espacio desde lo espectacular. La celosíaca la corona está inspirada, con mucho respeto, en las grandes fachadas decoradas con mosaicos de roca caliza en Mitla, Oaxaca. Que por cierto, tú sabías que Mitla viene de Mictlán y es el lugar donde según las creencias prehispánicas reposan los muertos. Pero estos motivos ornamentales no son nuevos en el proyecto, pues los vimos desde la segunda temporada en el icónico arco de la pasarela. Finalmente, dentro de cada una de las grecas hay una luz que simboliza el cielo estrellado y que recuerda al glifo del ojo estelar, como símbolo de la importancia del conocimiento astronómico en el mundo prehispánico. Pero se me acaba el tiempo, así que acompáñame a la parte 2.